bienvenidos a un nuevo vídeo en toys in the box el día de hoy regresamos a pal world para enfrentarnos a velanoag y a velanoag libero dos nuevos pals legendarios de tipo oscuridad que se acaban de incorporar al videojuego pero antes de comenzar los invito a suscribirse y activar la campanita para que youtube les notifique cada vez que hay nuevo contenido en toys in the box listos ahora sí empecemos lo primero que vamos a necesitar es desbloquear en nuestro árbol de tecnología el nivel 33 para así poder adquirir el altar de invocación el cual requiere tres puntos de tecnología antigua ya que hemos desbloqueado este objeto tendremos que conseguir cuatro trozos de roca de velanoag y cuatro trozos de su variante libero comenzaremos enfrentándonos a velanoag para conseguir estos fragmentos tenemos que dirigirnos a esta ubicación pueden utilizar de referencia el calabozo en donde nos enfrentamos a la jefa petalia de nivel 28 como pueden ver en las zonas señaladas en el mapa encontraremos las entradas a las mazmorras de las cuevas del torrente aquí tendremos que avanzar por la mazmorra hasta llegar al jefe final que nos permitirá acceder a dos cofres en donde podremos encontrar de uno a dos fragmentos les recomiendo ampliamente conseguir un fenglopi y fabricar su montura para así poder atravesar las cuevas más rápidamente y ya que hemos conseguido los cuatro trozos de roca de velanoag podremos fabricar la tabla de velanoagra para acelerar el proceso de fabricación pueden utilizar anubis para que rápidamente su objeto esté listo y después de un breve momento ya tendremos lista nuestra tabla de velanoagra por otro lado para poder construir el altar es necesario colocar la estructura dentro del rango de nuestra base lo bueno es que podremos recibir la ayuda de hasta 20 pals lo malo es que muy probablemente todo lo que esté en ese rango termine destruido recomendamos ampliamente que no utilicen su base principal debido a que la batalla con este par legendario va a ser un poco complicada para construir el altar simplemente nos vamos a la sección de otros y escogemos el altar de invocación asegúrense de tener suficiente espacio para poder fabricar es importante señalar que el altar se destruirá una vez que le ofrezcamos la tabla de velanoagra así que asegúrense de tener suficientes materiales disponibles por si quieren construir otro ya que han seleccionado a sus mejores pals para el combate los cuales les recomendamos que sean de tipo dragón para que le hagan mayor daño al oponente simplemente nos dirigimos al altar y colocamos la tabla de velanoagra le damos invocar a pal poderoso nos saltará una advertencia la aceptamos y listo la batalla contra este pal legendario a comenzar ahora viene lo verdaderamente difícil de este proceso tenemos que derrotar por cierto no traten de capturar la se darán cuenta de que es imposible conseguirla de la forma convencional sin embargo al derrotarla dejará varios coleccionables bastante útiles un centro residente de la ciudad de velanoagra le damos a la vez y le damos a su cuatro horas un centro de centralidad y un centro de centralidad Una vez derrotada se darán cuenta de que en su inventario aparecerán diferentes items, entre ellos encontrarán un huevo gigantesco, del cual podremos obtener nuestra propia Bella Noir. Para esto vamos a necesitar la incubadora y un poco de tiempo, recuerden que pueden acelerar el proceso de incubación desde sus estadísticas del mundo, así podrán ahorrarse mucho tiempo de espera. Y listo ya tenemos nuestra propia Bella Noir. Vamos a ver qué tal luce nuestra nueva compañera. A diferencia de su versión que combatimos previamente, este pal recién eclosionado no posee un tamaño tan grande, pero tiene el mismo diseño asombroso que vimos durante el enfrentamiento. Ahora combatiremos a Bella Noir Libero. Una variante de este pal legendario que es en extremo poderosa. Al igual que su versión normal, para invocar a este pal necesitamos cuatro trozos de roca piedra de Bella Noir Libero. Y para eso iremos a la zona mostrada en pantalla para conseguirlos. En las zonas señaladas encontraremos las entradas a las mazmorras de las cuevas del monte sagrado. Al igual que antes, tendremos que avanzar por las cuevas hasta encontrar al jefe pal que nos dará acceso a los dos cofres que pueden darnos de uno a dos trozos de piedra de Bella Noir Libero. Hola. ¡G peas. ¡Ah! 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 Ya que hayamos conseguido los cuatro trozos necesarios toca fabricar la tabla de esta variante legendaria. Ya con la tabla de Béla Noire libero en nuestro inventario construiremos otro altar para poder invocar al pal. Al igual que la primera vez el altar será destruido cuando se invoque al pal poderoso y es muy probable que necesitemos más de un intento para derrotar a este pal legendario. Así que asegúrense de tener los materiales para construir más de un altar y más de una tabla de Béla Noire libero. Ya que tenemos todo listo para nuestro enfrentamiento nos dirigiremos al altar, colocamos la tabla de Béla Noire libero, le damos a invocar pal poderoso y listo ha aparecido Béla Noire libero. Recuerden que estos pals legendarios no se pueden atrapar lanzándoles una esfera así que tendrán que derrotarla como a la primera Béla Noire. Para enfrentarnos a esta variante más poderosa no recomendamos utilizar un gran número de pals, lo mejor es tratar de trabarla en alguna superficie y hacer que su atención se centre en nosotros, verdaderamente es un pal muy poderoso y difícil de abatir. Si después de intentarlo varias veces no logran acabar con ella recuerden que pueden modificar las estadísticas de su mundo para tener mayores ventajas sobre sus oponentes y en dado caso reducir el daño que recibirá. A diferencia de su versión normal Béla Noire libero tiene una segunda fase en donde recuperará un poco de vida y cambiará sus ataques, utilizando principalmente ataques de tipo Yed. Pase lo que pase eviten que Béla Noire libero ataque la caja de pals. Si logra destruirla, automáticamente perderán la raya. Noire libero arriba. Tenemos que aburrirla casi nueva a este Béla Noireamente. Ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez que logremos derrotarla, nuevos ítems valiosos aparecerán en nuestro inventario, junto a un nuevo huevo gigantesco. Repitiendo los mismos pasos que con la variante normal, colocaremos el huevo en la incubadora y esperaremos un tiempo. ¡Y listo! Ya tenemos nuestra propia Vela Noire Libero. Vamos a ver qué tal luce esta poderosa variante legendaria. Al igual que la versión normal, nuestra Vela Noire Libero no tiene el colosal tamaño de su versión con la que peleamos, pero mantiene las tonalidades rosadas brillantes que contrastan con el color negro de su vestido. En lo personal, las dos variantes me han gustado mucho y creo que tienen un gran estilo Darks. Pero ustedes déjenos en la sección de comentarios qué les han parecido estas dos nuevas Pals legendarias y qué versión ha sido su favorita. Los estaremos leyendo a todos en la sección de comentarios. Si les gustó esta guía y les ha servido, no olviden apoyar el video dejando su like, un comentario, compartiéndolo y por supuesto suscribiéndose, activando la campanita para que sigamos creciendo en Toys in the Box. No olviden que para conocer más de este asombroso videojuego pueden disfrutar de nuestra lista de reproducción dedicada plenamente a PAL World. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.